Música Una jornada provincial de lucha entre varios gremios del Estado UDOCBA, ATE, SOEME, SUTEBA, la Federación Nacional Docente SICOP y Judiciales Y en el caso de ATE, UDOCBA y la Federación Docente Tomaba la forma de paro En relación al paro, en el día de hoy Tenemos un alto nivel de adhesión Ya estamos en la media mañana Los hospitales trabajan como si fueran guardias Las escuelas están cerradas en un 90% Los organismos de NINIE se siente fuerte el impacto Así como también en la administración central Está claro que el primer dato, el paro Es contundente y sentimos el fuerte respaldo Y adhesión de los compañeros y compañeras En lo que tiene que ver En el reclamo de aumento salarial inmediato Para recuperar el poder adquisitivo perdido El pase a planta permanente De miles de trabajadores y trabajadoras Que desarrollan tareas de manera precaria Y por supuesto la derogación De las leyes y decretos de ajuste Que lo único que van a lograr es el desguace del Estado Y más precarización laboral Hay acciones en diversos lugares Que está expresando la crisis del Estado provincial El avance que ha decidido el gobierno Sobre unas cuantas conquistas de los trabajadores Y en lo particular aquí La grave crisis del sistema de salud Que persiste y que no parece tener respuesta De parte de las autoridades La situación en salud es muy problemática Nuestros hospitales, nuestros centros de salud Siguen teniendo graves deficiencias La cuestión de recursos humanos De infraestructura, de insumos, de violencia Persiste de una manera sistemática Y lo que nosotros estamos pidiéndole al gobierno Y en particular pidiéndole al Ministerio de Salud Que tome cartas reales en el asunto Que dialogue con los trabajadores Y genere las condiciones para mejorar esa situación Que no solo es un beneficio para nosotros Trabajadores, sino también y fundamentalmente Para la salud de la población El compromiso que asumió el gobierno de Vidal Era justamente la reapertura de la paritaria Si había un desmadre de la inflación Ellos hablaron de un 20, un 25% Eso, como vos bien lo reconoces El propio Ministro Pacta habla de un 42% Dice que el trabajo sucio lo hicieron El trabajo sucio implica ajustar a los salarios Y aumentar los precios en forma desorbitante Porque hay precios de alimentos que aumentaron Más del 50% Y los tarifazos son, no te puedo ni hablar Entonces, creemos que hay que cortar Con esta política que solo beneficia A un sector que son los ricos y poderosos De la Argentina y del extranjero Que se llevan la plata en pala Como lo hacían con el gobierno anterior Y por eso estamos marchando Y ojo, estamos anunciando la posibilidad De no iniciar las clases El primero de agosto En la provincia de Buenos Aires Inclusive la Federación Docente Se está por reunir en estos días Para ver si esa medida Se hace extensiva a nivel nacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!